Nos metemos en el mundo del cine, siete películas están renovando la cartelera en este día. Arrancamos con la Academia de las Musas, que es un gran documento, una experiencia pedagógica del profesor Rafael Pinto, filmada por el catalán José Luis Guerin. Es la cronología de distintas clases, la búsqueda de nuevas mujeres, algo heroico, busca allí en estas musas para trasladarlas del mito a las mujeres reales, de carne y hueso. Lo que le discute al profesor, la esposa, las clases, bueno, ni les cuento qué bella película, que es la Academia de las Musas. Esto es Chips Patrulla Recargada, dirigida y protagonizada por Dax Shepard, quien está acompañado por Michael Peña, para recrear un poco, si se quiere el nombre al menos, de lo que fue la serie de televisión en los 70 y en los 80, un poco más zarpados todos aquí, un nuevo estilo de los Chips que están haciendo de todo un poco. La anterior, la serie era familiar, estos están al borde de todos los bordes. Chips Patrulla Recargada es otra de las películas que llega hoy. También se estrena Life, Vida Inteligente, que está protagonizada por Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson y dirigida por el realizador de Child 44, Daniel Espinosa. La historia que mezcla ciencia ficción y terror, ¿no? Un viaje, allí están los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional y están buscando vida, la primera prueba de la vida fuera de la Tierra. Hay vida, ¿eh? Bueno, parece que sí. Y esa prueba va a traer más de un problema, esa cosa que aparentemente tiene una inteligencia y desatará un poco de temor. El peso de la ley, qué buen debut. Fernán Mirás en la dirección, está allí dirigiendo y protagonizando, también actuando en esta película cargada del mundo de los abogados, del peso del trabajo en el ámbito judicial, llenos de expedientes, tapados de negociaciones oscuras, personajes con poderes oscuros también. Paola Barrientos, gran protagonista. María Boneto, Darío Grandinetti, Darío Barassi, Fernán Mirás, también muchos otros actores sumándose a esta aventura realista que nos muestra lo que ocurre cuando una defensora de pobres tiene que ir a un pueblito a hacerse cargo de una historia de un supuesto violador, de un supuesto violado con algunos problemas. Parece tonto, no sabemos. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre allí y si ocurrió realmente este crimen. El peso de la ley, bravo por Fernán Mirás y por todos quienes acompañaron allí grandes actores en esta película argentina. El igual va a ir preso por portación de abogada.